Es verdad que Max Verstappen hoy se lleva la victoria en cota, pero fue una victoria muy dura, fue una victoria sufrida, cerrada, que se le complica al final, casi se le va de las manos. Y los abuchos del público para Max los hicieron esperar. Ahí está el trofeo, este trofeo también, si le da un beso se prenden los colores. Checo mostró un gran ritmo de carrera el día de hoy, pero aún así hoy termina perdiendo terreno ante el 7 veces campeón por el subcampeonato de pilotos. Ahorita te voy a estar hablando de los resultados del gran premio de cota y el resumen por supuesto. ¡Arrancamos! Hablemos rápidamente de las características de la pista. La pista tiene una distancia de 5.5 kilómetros de largo, se corre a 56 vueltas para dar un total de 308.4 kilómetros. Cuenta con dos zonas de DRS para adelantamientos, donde existen 20 curvas, 11 derechas, 9 izquierdas. Y repasemos la parrilla de salida. En la última fila de salida tenemos Stroll con Alonso, Hockenberg-Magnussen, Sgt. Albon, Riquiardo Botas, Joe Zunoda, Piastri-Checo, Ocon-Gasley, Verstappen-Russell, Sainz-Hamilton, Norris y Leclerc. Recordemos que Magnussen, Hockenberg y Alonso salían desde el pitlane, donde todos los pilotos punteros salían con neumáticos amarillos. Y se apagaban las luces del semáforo y Norris con gran salida, señoras y señores. Verstappen empieza a pelear contra Hamilton. Por otro lado, Checo bastante cauteloso en la salida. Norris por ahí se le cuelga a Charles Leclerc y es el líder de la carrera. Piastri también tuvo una gran arrancada donde gana cuatro posiciones, ni más ni menos, quedando por delante de Checo. Vuelta número 2. Alonso viene a la posición número 18. Checo viene a la posición número 9. Sainz viene a la posición número 3. Checo viene con todo sobre Russell. Quiere estar en zona de DRS. Pero al mismo tiempo Russell está en zona de DRS hacia Ocon. Vuelta número 3. Viene Russell y pasa Ocon. Donde enseguida Checo hace lo mismo. Checo por pelitos hace el 2x1. Casi se lleva a Russell también en ese intento. Vuelta número 4. Checo no quita el pie del acelerador y le está pisando los talones a Russell. Por otro lado, Hamilton viene sobre Sainz. Y después, en la recta más larga del circuito, Hamilton abre el alerón y entrando a la curva número 12, se lleva Sainz. Y las posiciones son las siguientes. Norris, Leclerc, Hamilton, Sainz, Verstappen, Piastri, Russell, Checo, Gasly, Zunoda. Y Alonso que ya viene en la posición número 17. Vuelta número 6. Checo se escucha por la radio que está teniendo dificultades para administrar neumáticos. En esa misma vuelta, Hamilton viene con todo sobre Leclerc. Lo viene cazando. ¿Y qué creen? Se lo lleva. De momento, tenemos el 1-2 británico. Norris y Hamilton. De igual forma, Verstappen ya subió a la posición número 4. Pues ya pasó a Carlos Sainz. Y está atrasito de Leclerc. Le quiere robar esa tercera posición. Vuelta número 7. Ocon se tiene que retirar. Vuelta número 8. Fernando Alonso ya pasa a Logan Sargent. Y sube a la posición número 16. Vuelta número 9. Verstappen ya está en zona de DRS sobre Leclerc. Solo era cuestión de tiempo. Vuelta número 10. Alonso ya viene a la posición número 15. Y Sainz no se despega de Max. Está aprovechando el DRS de Max. Y de pronto, Russell, Checo y Gasly pasan a Piastri. Piastri se tiene que retirar. En la arrancada tuvo un roce con Ocon. Lo cual también causa que tenga que abandonar la carrera. Vuelta número 11. Tres pilotos se van a boxes. Albombotas y Magnussen. Al mismo tiempo, Max Verstappen ya viene sobre Leclerc. Y se lo lleva, señoras y señores. Sin embargo, Leclerc no se la puso nada fácil. Aguantó hasta el último momento. Verstappen del momento en la posición número 3. Está a 4.5 segundos de Hamilton. Que viene en la posición número 2. Vuelta número 14. Russell viene girando en 1.42.8 segundos. Contra el 1.43.051 de Checo. Checo está haciendo dos décimas de segundo. Inferior al ritmo de Russell en este momento. Vuelta número 17. Max Verstappen se va a los boxes. Y cambia de amarillos por amarillos. Y de la posición 3. Cae a la posición 9. Esto debido a que no podía acercarse a Hamilton. Hamilton traía el mismo ritmo que Max Verstappen. Vuelta 18. Norris a los boxes. Al igual que Checo y Sainz. Checo también cambia de amarillos por amarillos. Y las posiciones son las siguientes. Hamilton, Leclerc, Russell, Norris, Gasly, Verstappen, Ricciardo, Sainz, Alonso, Stroll, Checo. Pero inmediatamente Checo se lleva a Lance Stroll y sube ya a la posición número 10. Donde queda a poco más de dos segundos y medio de Alonso. Vuelta 19. Gasly se va a los boxes. Y Checo y Alonso ganan una posición. Vuelta número 20. Alonso ahora se nos va a los boxes. Y ahora Checo le queda por enfrente. Daniel Ricciardo, quien está a 2.8 segundos de distancia. Vuelta número 21. Ahora Hamilton se nos va a los boxes. Pero ¿qué creen? Demasiado tarde esta estrategia. Ya que queda por detrás de Max Verstappen. Sale en la posición número 5. En esa misma vuelta número 21. Ahora Checo se lleva a Ricciardo y sube a la posición número 7. Las posiciones son las siguientes. Leclerc, Russell, Norris, Verstappen, Hamilton, Sainz, Checo, Ricciardo, Gasly y Zunoda. Y Alonso viene a la posición número 15. Checo va por Sainz, quien está a poco más de 4 segundos de distancia. Vuelta número 22. Russell se va a los boxes. Quien es el último puntero que no ha entrado a boxes. Y cuando sale de boxes, sale en la posición número 8. Vuelta número 24. Alonso rebasa al piloto chino, Joe Wan Yu. Y ya subió a la posición. Está en la posición número 10. En esa misma vuelta número 24. Leclerc se va a los boxes. Y con esto cae a la posición número 6. Justo entre Checo y Russell. Vuelta número 25. Verstappen ya está cazando a Norris. Se pone a 1.5 segundos de distancia. Vuelta número 26. Verstappen ya está en zona de DRS sobre Norris. Y Checo ya está a poco más de 3 segundos detrás de Sainz. Leclerc, por otro lado, viene perdiendo terreno hacia Checo. Podría ir a 5 segundos aproximadamente. Ya está a poco más de 6 segundos de distancia. Vuelta número 28. Después de la recta principal, Verstappen en la curva número 12 se lleva a Norris. Vuelta número 29. Checo ya está a 2.2 segundos de Sainz. Vuelta número 35. Russell se va a los boxes. Y cambia de duras por duras. Con esto cae a la posición número 6. Checo, por otro lado, ya está a 1.5 segundos de distancia de Sainz. Pero Sainz sabe muy bien que Checo viene cazándolo. Entonces se está administrando. No le va a dejar el camino fácil a Checo para que se le acerque con DRS. Vuelta número 36. Verstappen va a los boxes. Y va de amarillas por duras. Con esto cae a la posición número 4. Sainz, de igual manera, se va a los boxes. Y con esto cae a la posición número 7. Las posiciones son las siguientes. Hamilton, Checo, Leclerc, Verstappen, Norris, Russell, Sainz, Gasly, Alonso, Stroll. Checo está a 7 segundos y medio aproximadamente de Hamilton. Vuelta número 38. Checo se va a los boxes. Y cambia de amarillas por duras. De la posición 2 cae a la posición 7. Cuando sale Checo de los boxes, queda muy por detrás de Sainz. Queda a 4 segundos y medio de distancia aproximadamente, cuando antes de que ambos entraran a boxes, ya estaban a segundo y medio de distancia. No entiendo la razón por la cual Red Bull estiró ese sting de Checo Pérez. Al momento de ver que Sainz estaba ganando terreno en pista, debieron de haber mandado a Checo rápidamente a cambiar de neumáticos. Vuelta número 39. Hamilton se va a los boxes. Y de la posición 1 cae a la posición 4, donde le ponen neumáticos amarillos. Al mismo tiempo, Verstappen en la recta principal se lleva a Charles Leclerc. De igual forma, Norris va sobre Leclerc y se lo lleva. En este momento, Norris ve a la casa sobre Max Verstappen, quien está a poco más de un segundo de distancia. Vuelta número 40. Russell se nos va a los boxes y le cambian de blancas por amarillas. Y con esto cae a la posición número 9. Vuelta número 41. Checo mete récord de vuelta y ya está a 3 segundos de Sainz. Vuelta número 43. Hamilton ya está encima de Leclerc con DRS. En esa misma vuelta, Alonso se nos va a los boxes y cae de la posición 7 a la posición 10. Y finalmente, Hamilton se termina llevando a Leclerc. Las posiciones son las siguientes. Verstappen, Norris, Hamilton, Leclerc, Sainz, Checo, Russell, Gasly, Zunoda y Alonso. Vuelta número 45. Checo dice que tiene dificultades con la parte trasera del monoplaza. Que esos neumáticos traseros le están deslizando mucho. Por otro lado, en esa misma vuelta, Alonso ya pasó a Zunoda y sube a la posición número 9. Sin embargo, vueltas más tarde, en la vuelta número 49, de pronto Stroll pasa a Alonso. En esa misma vuelta número 49, Hamilton viene con todo sobre Norris. Y en la recta principal con DRS, lo termina superando. Donde Hamilton ahora va a ir por Max Verstappen, quien está a poco más de 5 segundos de distancia. Vuelta número 50. Sainz ya viene con todo sobre Leclerc y terminan habiendo órdenes de equipo. Sainz lo supera en la curva número 12. Y Checo ya está a 3 segundos de Leclerc y descontando tiempo. Vuelta número 51. Alonso reporta que tiene daños en el piso de ese monoplaza y tiene que ser retirado desafortunadamente. Vuelta 52. Checo ya está en zona de DRS sobre Leclerc. Y así en la vuelta número 53, Checo con DRS y Leclerc sin nada que hacer. Checo se lo lleva. Le hace un recorte de tijera por ahí en la curva número 1. Y termina subiendo a la posición número 5. Y Sainz le queda 3 segundos y medio de distancia. Y así es como Max Verstappen cruza esa línea meta como el gran vencedor. Vamos rápidamente a ver los resultados. Pero antes de ver los resultados solo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por todos esos likes, por todos esos comentarios, por todas las suscripciones. Eso es lo único que mantiene vivo este canal. Además de que me encanta siempre leer todos y cada uno de sus comentarios. Ahora sí, vámonos con los resultados. El podio estuvo conformado por Verstappen, Hamilton y Norris. En seguida tuvimos a Sainz, Checo, Leclerc, Russell, Gasly, Stroll, Zunoda. Y de la posición 11 a la 20 tuvimos a Albon, Sargent, Hockenberg, Bottas, Joe, Magnussen y Ricciardo. Con tres abandonos, Alonso, Piastri y Ocon. Echemos un vistazo al campeonato de piloto rápidamente. No tuvimos grandes cambios aquí. Como sabemos, Max Verstappen ya es el campeón del mundo. Sin embargo, la batalla entre Checo y Hamilton está al rojo vivo. Pues Hamilton ya se puso a una distancia de 19 puntos hacia Checo. Por otro lado, Sainz y Leclerc siguen peleando por esa quinta posición. Y en cuanto al campeonato de constructores, lo que todos ya veíamos venir. Aston Martin ha caído a la posición número 5 desafortunadamente. ¿Pero qué podemos concluir del gran premio de los Estados Unidos? Pues sabemos que Max Verstappen hoy cumplió su victoria número 50. Sin embargo, esta victoria no fue tan fácil, no fue tan sencilla como todas las demás. Es más, me atrevo a decir que Max Verstappen hoy ganó más por los desaciertos de Mercedes que por los aciertos de Red Bull. Mercedes titubió unas cuantas vueltas en la estrategia de neumáticos y eso hizo que Hamilton perdiera segundos valiosos. Además, que las paradas en Mercedes no fueron óptimas. Se tardaron 1 o 2 segunditos más que pudieron ser muy valiosos para Hamilton. Recordemos que el día de hoy, Max Verstappen solo quedó 2.2 segundos por encima de Hamilton. Además, si esta carrera hubiese tenido unas 5 vueltecitas más, Hamilton se hubiese llevado a Max Verstappen porque venía cerrando distancias hacia Max al final. Por último, no podemos pasar desapercibido el gran abucho que se llevó Max Verstappen en el podio. Ahí está el trofeo. Este trofeo también. Si le da un beso, se prenden los colores. El repudio hacia Max Verstappen en América es grande. A ver cómo le va en México. En cuanto a Checo Pérez, es bastante preocupante tanto para Checo como para Red Bull ver el ritmo de Mercedes de este fin de semana. Checo en general tuvo una buena carrera este fin de semana. Arrancaba en la posición número 9, ganó 4 posiciones, terminó en la posición número 5. Pero por otro lado, el avance que vieron los Bulls de Mercedes es bastante preocupante. Como sabemos, al W14 le trajeron mejoras este fin de semana. Cuando los Bulls ya pararon esas mejoras desde hace mucho. Como acabamos de mostrar en la tabla del campeonato de pilotos, Hamilton le descontó puntos valiosísimos a ese subcampeonato de pilotos. 219 contra 238 ya está a solo 19 puntos de Checo. Nuevamente, el punto débil de Checo Pérez es la clasificación. Tendremos que ver cómo le va a Checo Pérez en el Gran Premio de México. Que por otro lado, no pudimos dejar de anotar los gritos de Checo, Checo, Checo en las tribunas. Esto cuando Max Verstappen estaba recibiendo su trofeo en el podio. Solo me puedo imaginar los gritos que se van a escuchar en el Gran Premio de México. Checo, Checo, Checo apoyando a Checo. Por otro lado, Hamilton demostró por qué es el rey de cota, por qué tiene tantas victorias en cota. Hamilton en general tuvo gran ritmo en esta carrera, especialmente al final de la carrera. La estrategia fue acertada de poner amarillos, duros y amarillos. Sin embargo, Mercedes se tardó bastante tiempo para tomar esa decisión. Tiempo que le ganó Max Verstappen en pista. Además de los pequeños errorcitos que tuvo Mercedes en boxes, hizo que Hamilton perdiera tiempo valioso. La batalla por el subcampeonato de pilotos entre Hamilton y Checo está al rojo vivo. ¿Quién ganará en México? ¿Checo o Hamilton? Por otro lado, para Sainz se les desgastaron rápidamente sus neumáticos en el primer stint. Esto por querer estar en zona de DRS con Max Verstappen y aprovechar esa velocidad. Qué bueno, al final de cuentas Sainz ni ganó ni perdió posiciones, terminó en la misma posición de salida. Por otro lado, su compañero de equipo fue el gran perdedor de esta tarde. Tuvieron una pobre estrategia de neumáticos, quisieron ir a una parada y de ser el poleman, terminó en la posición número 6. Por parte de McLaren, a Piastri desafortunadamente se le dañó ese monoplaza en la arrancada. Sí, cuando tuvo ese contacto con Ocon, esto lo dejó fuera de combate. Se tiene que retirar, pero no le podemos quitar el ojo de encima a Piastri. Norris, por otro lado, hoy soñaba con su primer victoria en la Fórmula 1. La estuvo acariciando, diría yo, pero simplemente no pudo con el ritmo de los grandes. Y terminando con Alonso, fue un desafortunado abandono el día de hoy. Ya había ganado 10 posiciones en pista, ya estaba en zona de puntos. Pero bueno, de alguna forma su compañero Lance Stroll salvó los platos rotos. Pero bueno, no me quiero despedir, nos vemos en la previa del Gran Premio de México. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!